Bueno señores, pesca con arpón, pero voy a descansar porque esta caminada me trae cansado ya, vamos a agarrar la sopita Fíjate que todavía no está clara el agua, no, todavía no, pero ahí vamos a estar, pero fíjate que yo he visto que lo mejor, lo mejor para arponear es cuando empieza a aclarar el agua porque todavía está entre oscura y clara el agua, cuando el llenante empieza y ya cuando empieza a vaciar, que empieza a enchucar cuando ya empieza a vaciar ya me ve un ratito, ya después ya no miras nada, pero mira ya está entrando el agua con todo, vamos a ver si hacemos las tomas ahí bajo el agua, vamos a ver si agarramos a matar el pecado, vamos a ver si agarramos también, caigo no caiga siempre hay que sonreír, así que ojalá, este es mi instrumento de ataque, o si, este es mi instrumento de ataque, este es mi arpone, fíjate que yo este arponcito es así porque como aquí, aquí son los pescados medias, pequeñitos, ay babo, en este estero no hay pescado grande, no porque en los esteros que hay pescado grande yo veo que los arpones los usan grandes, grandes, cuando el pescado es más arisco, aquí es arisco el pescado, el pescado grande va, pero casi no hay babo, pero venimos a ver si agarramos un par de pescados de alibra, de alibra y media, de media alibra, para la sopa, para la sopa, así que no se pierdan este video, no se pierdan este video, que es ella con un arpón en la pata vamos a ir, calmate, no te vas a acercar mucho porque yo a lo que es chalea le tiro, entonces los vamos a ir viendo que aclare más el agua para no nos tomas ahí bajo el agua señores, así es, ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.